La Fórmula 1, la denominada categoría reina del automovilismo. Durante todos estos años pocos pilotos han conseguido tomar parte en ella y solo unos escasos privilegiados han triunfado con su monoplaza. Desde que la Fórmula 1 moderna surgió en 1950, se han celebrado más de 900 grandes premios y solo 33 pilotos se han podido coronar como campeones del mundo. Durante 67 temporadas a día de hoy, 763 pilotos han representado 40 países distintos en un gran premio, y España ha sido uno de ellos. En la última década nuestro país ha vivido su época de oro en la Fórmula 1, y aunque se considera que este deporte tiene poca tradición en nuestras tierras, ha habido presencia española desde sus inicios hasta hoy en día. Así que echemos un vistazo atrás y veamos a España en la Fórmula 1. Estaba de 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 la Fórmula 1. La Fórmula 1 Los catalanes Paco Godia y Juan Jover fueron los primeros pilotos españoles en participar en un Gran Premio. Lo hicieron en el primer Gran Premio de España de la historia, en 1951, en el circuito urbano de Pedralbes. Los dos se hicieron conocidos a nivel internacional tras destacar en las 24 horas de Le Mans de 1949, la primera edición de la carrera tras la Segunda Guerra Mundial, en la que Jover terminó en segunda posición y Godia en la cuarta, ambos con el equipo de Lash. Su oportunidad en Fórmula 1 les llegó en octubre de 1951. Con Juan Manuel Fangio y Alberto Oscari liderando el campeonato después de siete carreras, llegó la última prueba de la temporada en el circuito de Pedralbes, trazado que ya había albergado tres ediciones del Gran Premio de Peñarrino, prueba no puntuable de Fórmula 1. Con dos Maserati bastante pobres de la escudería Milano, los dos españoles ocuparon la penúltima línea de la parrilla, clasificando décimo séptimo y décimo octavo, a 27 y 31 segundos de la pole de Ascari. El domingo, Juan Jover ni siquiera pudo tomar la salida debido a una rotura de motor y solo Paco Godia empezó la carrera. Gracias a los abandonos de varios pilotos y a pesar de un choque, pudo terminar en la décima y última posición, a diez vueltas del ganador Juan Manuel Fangio, que consiguió su primer título mundial en las calles de Barcelona. Durante las siguientes dos temporadas dominadas por el italiano Alberto Ascari, ningún español formó parte de la parrilla y ningún monoplaza pisó nuestras pistas hasta que Pedralbes regresó al campeonato en 1954, tras dos años de cancelaciones por problemas económicos. Esta vez, Paco Godia participó con el equipo oficial de Maserati y clasificó el décimo tercero. A pesar de varios contratiempos, el empresario catalán pudo remontar hasta la sexta posición a 20 segundos de conseguir sus primeros puntos en Fórmula 1. La carrera se la llevó el británico Mike Howson con su Ferrari por delante de Luigi Musso y el ya bicampeón Juan Manuel Fangio. Lamentablemente, esta fue la última edición del Gran Premio de España en el circuito de Pedralbes. Tras el desastre de Le Mans de 1955, las medidas de seguridad requeridas en los circuitos se endurecieron, y la cita de Pedralbes fue cancelada ese mismo año. Se mantuvo en el calendario en las dos siguientes, pero nunca pudo celebrarse debido a problemas económicos. A pesar de esto, España siguió teniendo presencia en el campeonato. En la temporada 1956, el catalán Paco Godia disputó cinco grandes premios en el equipo oficial de Maserati a partir de la tercera prueba en Spa-Francorchamps, Bélgica, donde sufrió un fuerte accidente bajo la lluvia en la primera vuelta. Ferrari acaparó las dos primeras posiciones en este Gran Premio, y para el siguiente, en Francia, los de Maranello propiciaron el debut del tercer piloto español de la historia de la Fórmula 1. Alfonso Antonio Vicente, Eduardo Ángel Blas, Francisco de Borja, Cabeza de Vaca y Leighton, más conocido como Alfonso de Portago o simplemente Fon, fue sin duda un deportista nato. Además de practicar hípica y de representar a España en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1956 practicando bofleg, el Marqués de Portago era también un gran aficionado, entre otros deportes, del automovilismo. Fon se aventuró en el mundillo en 1953, compitiendo en carreras por todo el mundo con sus propios coches. Fon, considerado como un piloto alocado, sufrió varios incidentes debido a su temerario estilo de conducción, pero el Gentleman Driver no tuvo reparo alguno en continuar con su pasión, llegando a pedirle a Enzo Ferrari una oportunidad en la Fórmula 1. En un primer momento, el Comendatore no estaba muy por la labor, respondiendo a su petición con una foto de uno de sus accidentes, pero finalmente invitó al Marqués a incorporarse a las filas de su equipo. Debutó en Reims, donde alcanzó la cuarta posición hasta que un problema con la caja de cambios le obligó a abandonar. Junto a él, Paco Godia pudo terminar en séptimo lugar a cuatro vueltas del ganador, remontando diez plazas gracias a los problemas mecánicos de otros pilotos. En el siguiente gran premio, en Silverstone, de Portago se situó cuarto tras sobrepasar hasta seis coches, pero de repente, el monoplaza de su compañero Peter Collins, líder del Mundial y que rodaba en posiciones de podio, se paró. Ferrari entonces tomó la decisión de que el español cediese su coche a Collins para poder repartirse los puntos. El británico cruzó la meta segundo, lo que supuso también un podio para Alfonso de Portago en su segunda carrera, siendo el primer piloto español de la historia en conseguir tal hazaña. Acabó la carrera en el coche de un compañero que acabó averiándose. Empujando el bólido con una mano y con un cigarrillo en la otra, llegó a meta, donde esperó la bandera cuadros. Por detrás, Paco Godia logró la novena posición. Esta situación cambió drásticamente en los dos últimos eventos del año. En una accidentada carrera en el Nürburgring Norsleif, donde solo acabaron cinco monoplazas, Paco Godia terminó cuarto y repitió ese resultado en Monza. De Portago, por su parte, no pudo acabar ninguna de las dos carreras. Collins estrelló su monoplaza a pocas vueltas después de que Fonse lo cediese, y en Monza abandonó de nuevo por problemas con la suspensión. Ya en 1957, Alfonso de Portago compitió en el primer gran premio de la temporada en Argentina, consiguiendo una quinta posición junto a José Froilán González. Desgraciadamente, este fue su último gran premio de Fórmula 1, ya que el 12 de mayo Fon nos dejó en la Mille Miglia italiana, donde fue forzado a competir por Enzo Ferrari. Aquí vemos al famoso as español margués de Portago y a su copiloto norteamericano Eddie Nelson, en la potente máquina en la que habían de tener tan trágico final. El ritmo del español era muy bueno, tanto que incluso llegó a bajarse un minuto para besar a su novia. Pero a 40 kilómetros del final, un buje dañado de cuyos mecánicos le habían advertido, pinchó su neumático trasero izquierdo. El coche volcó, causando la muerte en el acto de Fon y su copiloto y amigo Edmund Nelson, y se estrelló contra el público registrándose hasta 10 fallecimientos. Un brutal accidente cercenó su vida en lo que podría haber sido una exitosa carrera, en la Fórmula 1. Sonso Cabeza de Vaca, marqués de Portago, famoso deportista español, ha muerto en accidente en la carrera automovilística internacional de las mil millas de Italia. Mi corredor español ha rendido el tributo de su vida en plena juventud, y cuya memoria recuerda a una solitaria corona de flores. Descanse en paz el valeroso deportista. Apenas tenía 28 años. Paco Godia regresó de nuevo al campeonato en las tres últimas carreras de 1957, con pobres resultados. Abandonando a Alemania por problemas con la dirección, en Pescara por el motor y quedando noveno en Italia. Ya con su propio coche en 1958, Godia quedó penúltimo en Argentina, no pudo clasificarse en Mónaco, abandonó por problemas con el motor en Bélgica y sufrió un accidente en Francia. Esta fue su última temporada en la Fórmula 1. En la siguiente década, la ausencia de pilotos españoles en el calendario fue notable. El único en competir en este periodo fue el madrileño Antonio Creus, el cual solo disputó el Gran Premio de Argentina de 1960. Lamentablemente, su participación no fue para tirar cohetes. Piloto Maserati calificó en la última posición y en carrera el calor y la asfixia con los gases de escape le hicieron abandonar en la Vuelta 22. Después de 14 años, los monoplazas de Fórmula 1 volvieron a pisar suelo español en 1968 en el circuito del Jarama, recién inaugurado en las afueras de San Sebastián de los Reyes, Madrid. Acogió la segunda cita del campeonato, una carrera caótica donde solo 5 coches de 13 terminaron la prueba, en la que se impuso el británico Graham Hill. El Gran Premio de España se quedó en el calendario en años venideros, alternándose con un circuito urbano un tanto especial. Ubicado en uno de los 10 distritos de la ciudad de Barcelona y situado sobre la montaña que da nombre a esta pista, se alzaba el circuito de Montjuic. En su estreno en Fórmula 1 en 1969, destacó por el revuelo que se armó con los elevadísimos alerones traseros incorporados en esa misma temporada. Estos alerones se doblaban en curvas rápidas y causaron los accidentes del primer y tercer clasificado. Entre estos incidentes y problemas de motor, terminaron la carrera 5 pilotos. Esta prueba se la llevó Jackie Stewart, que terminó ganando el campeonato. Los monoplazas y sus respectivos pilotos regresaron al Jarama en 1970, y entre ellos, 10 años después, hubo un participante español. Alex Soler Roach, un destacado piloto de carreras de resistencia nacido en Barcelona, fue el quinto representante español de la historia de la Fórmula 1, donde no tuvo una trayectoria agradable. Intentó debutar a los bandos de un Lotus en el Jarama, en un gran premio ganado de nuevo por Jackie Stewart, pero marcado por el terrible accidente entre el británico Jackie Oliver y el belga Jackie X, y por el caos total para formar la parrilla de salida por parte de la FIA y los organizadores. Estos intentaron meter con calzador al piloto español, pero la FIA solo permitía correr a 16 de los 21 participantes, por lo que el monoplaza de Soler Roach, penúltimo, fue expulsado de la parrilla por la Guardia Civil junto al de otros tres pilotos. En Spa-Francorchamps, unos problemas con el monoplaza apenas le permitieron rodar, y tampoco pudo calificar en el trazado francés de Charade. En 1971, Soler Roach adquirió una plaza en el equipo oficial de March, donde compartió equipo con Ronnie Peterson, que sería subcampeón del mundo ese mismo año. Tras clasificarse y abandonar a las cinco vueltas en Sudáfrica, Soler Roach sí logró disputar el gran premio de España, esta vez en Montjuic. Llegó a rodar en la duodécima posición, pero se retiró al sufrir problemas con la bomba de combustible. No se clasificó en Mónaco, y problemas similares le impidieron terminar en Holanda y Francia, tras lo cual perdió su asiento. Volvió a probar suerte en 1972 con BRM en Argentina y España, pero dos accidentes dieron fin a la desafortunada experiencia de Alex Soler Roach en la Fórmula 1, sin haber podido siquiera terminar un gran premio. De esta forma, el Mundial volvió a quedarse huérfano de pilotos españoles. A pesar de esto, los motores no dejaron de rugir para los miles de aficionados que se congregaban en el Jarama y en las calles barcelonesas de Montjuic. Emerson Fittipaldi en dos ocasiones y Nicky Lauda se consolidaron como ganadores de estas pruebas hasta llegar al fatídico Gran Premio de España de 1975, la última y desafortunada carrera de Fórmula 1 en Montjuic. La polémica empezó días antes de la carrera. La asociación de pilotos se quejó de que los guardarraíles estaban mal fijados e incorrectamente colocados, y amenazaron con negarse a correr, pero tuvieron que ceder por temor a los problemas legales que habrían tenido que afrontar. Los operarios repararon los guardarraíles, pero las dudas persistían. El circuito no parecía cumplir los requisitos de seguridad de la FIA y se había quedado obsoleto respecto a otros trazados del calendario. A pesar de las quejas, todos los pilotos salieron a pista y participaron en las sesiones de entrenamientos, a excepción de Emerson Fittipaldi. Salió a pista, dio unas vueltas muy lentas y regresó a boxes. Mientras tanto, los dos Ferrari de Nicky Lauda y Tley Regazzoni coparon las dos primeras posiciones en parrilla. A la mañana siguiente se confirmó que Fittipaldi no iba a participar en la carrera, junto a su hermano Wilson y Arturo Mercerio. En cuanto el Gran Premio dio comienzo, los malos presagios de los corredores empezaron a materializarse. El primer incidente llegó en la primera vuelta, cuando Mario Andretti golpeó al líder de la carrera, Nicky Lauda. El austríaco tuvo que abandonar y tras él, otros seis corredores golpearon los muros de Montjuic durante la prueba. Los cambios en las tres primeras posiciones fueron continuos, y solo nueve de los 25 pilotos que tomaron la salida seguían en pista. Pero en la vuelta 26, cuando no se había llegado al ecuador de la carrera, ocurrió lo peor. El alemán Rolf Stommelen lideraba la prueba, tras él el brasileño Carlos Pache. Al llegar al rasante de la recta principal, el alerón trasero del alemán se desprendió, lo que hizo que perdiera el control del monoplaza, traspasase los guardarraíles y se llevase por delante a varios espectadores, que estaban situados en una zona restringida al público. Cinco de ellos murieron. El coche se detuvo a 100 metros de la pista. Stommelen, que gritaba de dolor, consiguió sobrevivir, pero se rompió ambas piernas, una muñeca y dos costillas. Inexplicablemente, la carrera prosiguió durante cuatro vueltas más, hasta que esta fue detenida y posteriormente finalizada. Tras quedar demostrado que no era lo suficientemente seguro, Montjuic fue retirado del calendario, siendo esta la última vez que los monoplazas de Fórmula 1 compitieron en la montaña mágica. A partir de entonces, la categoría reina del automovilismo pasaría solo por Madrid, en el Jarama. Llegó el Gran Premio de 1976 y con él dos pilotos españoles, Emilio Zapico y Emilio de Villota. Zapico llevaba un Williams patrocinado por Maffre, que él mismo adquirió, y de Villota un Braham del equipo debutante Ramo. Lamentablemente, ninguno de los dos logró clasificarse en un Gran Premio marcado por la descalificación al ganador de la prueba, James Hunt, por una infracción técnica menor. Meses después, la apelación de McLaren fue aceptada y permitió eventualmente al británico llevarse el campeonato. Emilio Zapico no volvió a intentar participar en ningún otro Gran Premio, pero Emilio de Villota no desistió y quiso ir más allá. El madrileño se montó su propio equipo privado, consiguió el patrocinio de la aerolínea española Iberia y obtuvo la licencia de concursante internacional de la FIA. Había nacido el equipo Iberia Airlines F1. De Villota se hizo con un Matlaren M23 y logró salir a la pista en siete grandes premios. Al no ser constructor, el equipo español no contaba con las mismas facilidades que otros, no tenían boxes y disponían de menos juegos de neumáticos para rodar. Por tanto, se hacía casi imposible clasificarse para las carreras, pero el español consiguió pasar el corte en dos ocasiones. La primera de ellas fue en España, en el Jarama, donde de Villota calificó antepenúltimo y, a pesar de romper el conducto de la gasolina, pudo cruzar la meta en decimotercera posición. La segunda fue en Austria, logró clasificarse en el último lugar y tuvo un accidente a falta de dos vueltas para el final, pero contó como carrera finalizada. A partir del año siguiente, de Villota perdió una parte importante del patrocinio de Iberia y tuvo que participar por sí solo. Por ello, solo pudo participar en el Gran Premio de España del 78 con el apoyo de Centro Asegurador, pero no logró clasificarse. En 1981, tras ganar la Fórmula Aurora británica, intentó participar de nuevo en el Jarama con un Williams de su propiedad, al no haberse presentado el equipo ATS. Pero la FIA advirtió al Real Automóvil Club de España, o RAFE, que no podía permitirlo, ya que el nuevo reglamento impedía que pilotos privados compitiesen. Al año siguiente, participó en cinco grandes premios en un tercer coche del equipo March, pero no logró clasificarse para ninguno, terminando su periplo por la Fórmula 1. Este año, el vencedor ha sido Mario Andretti con Lotus. Y así en el circuito de Montjuic, el Jarama se convirtió en el centro de la Fórmula 1 en España. En los años posteriores, Mario Andretti en dos ocasiones y Patrick Depallier triunfaron en el circuito madrileño. Pero la estancia de la Fórmula 1 tocaría pronto a su fin, no sin estar acompañada de nuevo por la polémica. En 1980, España iba a coger la séptima prueba del campeonato, pero la carrera fue declarada ilegal y fue suprimida del calendario, al verse involucrada en plena guerra de poder entre la FISA, la organización de la FIA que dirigía los grandes premios, y la FOCA, que representaba a los constructores. Molestos con la gestión que la FISA hacía del campeonato a nivel comercial y deportivo, la FOCA y los equipos instaron a varios pilotos a boicotear las reuniones previas a los grandes premios, por lo que fueron multados en dos ocasiones. Como estas multas no fueron pagadas por la mayoría, la FISA suspendió las licencias de los equipos y pilotos infractores. El RACE, dueño del circuito, tenía las entradas vendidas, y temiendo que solo hubiese 6 o 7 monoplazas en pista, decidió tomar las riendas y albergar la carrera por su propia cuenta. Obviamente la carrera fue declarada como prueba no puntuable por la FIA, por lo que no iba a influir en la clasificación general, pero se disputó de todos modos con todos los equipos salvo Ferrari, Renault y Alfa Romeo, que no formaban parte de la asociación. El australiano Alan Jones ganó una prueba en la que estuvo presente Emilio de Villota, el cual abandonó tras una colisión causada por el segundo clasificado, Jacques Laffitte. Llegó 1961 y con él, la última carrera de Fórmula 1 en el Jarama. El circuito recibió cantidad de críticas por ser considerado demasiado estrecho y poco adecuado para la Fórmula 1 moderna. A pesar de esto, el circuito madrileño se despidió por la puerta grande, con una clase maestra de pilotaje de las que hacen historia de la mano de Gilles Villeneuve. Con un Ferrari que no había estado a la altura ese año y con el que solo pudo salir séptimo, el canadiense se puso tercero en la primera curva. Pasó al argentino Carlos Reutemann por rebufo y un error del líder Alan Jones le permitió acceder a la primera posición a falta de 66 vueltas para el final. El ritmo de su Ferrari era claramente inferior al de sus cuatro perseguidores, pero el canadiense soportó continuamente los ataques sin cometer ningún error durante casi hora y media, consiguiendo la que está considerada como la mayor victoria de toda su trayectoria. Su muerte, un año después, en la clasificación del Gran Premio de Bélgica, hizo que este fuese, además, su último triunfo. 63 grandes premios se disputaron a lo largo de los últimos cuatro años en los que la Fórmula 1 no tuvo representación española en absoluto. Este largo periodo llegó a su fin un 13 de abril de 1986. Lugar, Jerez de la Frontera. El nuevo alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, llegó al cargo con una lista importante de proyectos. En este caso, construir por fin un circuito de carreras permanente. Se inauguró a finales de 1985, y a pesar de algún que otro lío con la conocida Torre Tío Pepe, el 13 de abril de 1986 se disputó el primer Gran Premio de España en el trazado jerezano, que vivió uno de los finales más legendarios que se recuerdan, entre el brasileño Ayrton Senna y el británico Nigel Mansell. Senna dominó gran parte de la carrera desde la pole, pero Mansell, que perdió varias posiciones al principio, recuperó terreno hasta ponerse en cabeza a mitad de prueba. Posteriormente, Senna y Prost le adelantaron. Tras un pinchazo lento a 10 vueltas del final, que le hizo salir de boxes a 20 segundos de la cabeza, parecía que la victoria se le escapaba al británico, pero de repente este exhibió un ritmo endiablado. Recortando 4 segundos en cada giro, cazó a Prost a 3 vueltas del final, liquidó la ventaja de 7 segundos de Senna, se pegó al lotus del brasileño, y en la última vuelta... Ayrton Senna se llevó su tercera victoria en la Fórmula 1 por tan solo 14 milésimas, en uno de los finales más emocionantes y apretados de la historia. El Gran Premio de España había tardado 5 años en volver, y el mismo tiempo pasó hasta que un piloto español cogió el relevo de Emilio de Villota en una parrilla de salida. Esta vez fue el turno del valenciano Adrián Campos, que participó en la temporada 1987 con su modesto Minardi, tras haber sido tercero en la Fórmula 3 alemana y competir en la Fórmula 3000. Consiguió clasificarse para todas las pruebas menos en Mónaco. Después de un fuerte accidente en el que perdió el conocimiento, Campos pensaba que era Nelson Piquet y que estaba en Madrid, tras lo cual deámbuló desvariado por Mónaco durante 45 minutos sin que la cosa fuera mayores. El de Alcira terminó la temporada sin pena ni gloria a los mandos de su pobre Minardi, que parecía que se caía a trozos. 10 problemas mecánicos, una descalificación y 4 accidentes lastraron la temporada del valenciano a base de abandonos. De hecho, Campos solo terminó un gran premio, el de España, ganado por Nigel Mansell y donde terminó decimocuarto tras tener algunos problemas como esta salida de pista. Su compañero, Alessandro Nanini, sufrió lo mismo a los mandos de su Minardi. En 12 carreras, su monoplaza le dejó tirado. Campos no duró mucho más en la Fórmula 1. Continuó con los italianos una temporada más, pero esta fue incluso peor que la anterior. En Brasil abandonó por problemas con el chasis y terminó decimosexto en San Marino, pero en Mónaco, México y Canadá no pudo siquiera clasificarse. Tras estos resultados, fue sustituido por Pierluigi Martini, y el valenciano no volvió a subirse a la Fórmula 1. Al menos Campos tuvo la oportunidad de pertenecer a la única pareja de pilotos 100% española de la historia del campeonato, ya que en este breve periodo de 5 carreras, su compañero fue Luis Pérez Sala. Natural de Barcelona, Pérez Sala llegó a la Fórmula 1 tras ser subcampeón en la Fórmula 3000. Su mejor resultado fue una octava posición en el Gran Premio de Portugal, pero su temporada fue bastante agridulce, ya que, al igual que con Campos, los problemas mecánicos se hicieron mella, causando su abandono hasta en seis ocasiones. En otras dos no se pudo clasificar, pero pudo terminar siete grandes premios, entre ellos un Gran Premio de España que mantuvo vivas las opciones de título de Alan Prost. Por desgracia para las aspiraciones de Pérez Sala, la temporada siguiente sería aún peor. En 1989 abandonó en ocho grandes premios, seis por colisiones o salidas de pista, entre ellos la carrera de Jerez ganada por Ayrton Senna, y dos por problemas mecánicos. No se pudo clasificar para otros cuatro grandes premios y solo pudo terminar cuatro carreras. Eso sí, logró puntuar en el Gran Premio de Gran Bretaña con una sexta posición, siendo el primer español en puntuar desde que lo hiciera Alfonso de Portago 32 años antes, y la segunda vez que un Minardi lograría entrar en puntos. A final de año no pudo batir a su compañero Pierluigi Martini, una tarea difícil, pues el italiano fue el piloto que más puntos consiguió en la historia de Minardi. Su temporada fue bastante mejor, consiguiendo llevar su monoplaza a la zona de puntos dos veces más. Tras estas dos discretas temporadas, la trayectoria de Luis Pérez Sala en la Fórmula 1 terminó, al perder su asiento en Minardi para 1990. De nuevo, el Gran Premio de España se convirtió en la única representación nacional. El grave accidente de Martin Donnelly en los entrenamientos para el Gran Premio de 1990, que ganó Alain Prost, y la construcción de un nuevo circuito permanente en Barcelona, pusieron las bases para un cambio de ubicación en el 91. Tras dos años de obras, el circuito de Cataluña fue terminado en septiembre de ese mismo año, convirtiéndose en la nueva casa del Gran Premio de España. Con el asfalto mojado, Ayrton Senna batió en la salida al Williams de Nigel Mansell y mantuvo a raya a un joven debutante llamado Mijael Schumacher, que poco después perdió posición con el británico. Mientras el hombre de la pole Gerard Berger trataba de abrir hueco con su compañero, Mansell alcanzó al astro brasileño. Al empezar la sexta vuelta, los dos pilotos dejaron una imagen para el recuerdo, que quedó grabada en la memoria de todos los que la contemplaron. El británico logró sobrepasar a Senna en un adelantamiento que sería posteriormente recordado como uno de los mejores de la historia. Finalmente, el piloto de Williams se llevó la primera carrera en Montmeló, una población que iba a hospedar el Gran Premio de España de forma ininterrumpida. Pero para volver a ver a un piloto español sobre la pista, tuvimos que esperar diez años. Y en la Fórmula 1 en diez años pasan muchas cosas. Vimos a Nigel Mansell conseguir su único título mundial. A Alan Prost agrandar su palmares con su cuarto campeonato. A jóvenes pilotos formarse para convertirse en las estrellas del futuro. Y desgraciadamente también vimos a las estrellas del momento irse para siempre, para convertirse en leyendas. Tras las dos victorias iniciales de Mansell, le sucedieron en el palmarés de Montmeló a Alan Prost y Damon Hill. El británico se impuso en 1994. Una carrera que se recuerda por la excelente segunda posición de un Michael Sumaja que rodó 45 vueltas con la caja de cambios atascada en quinta velocidad. Sumaja y todos los pilotos tuvieron que sortear una desafortunada chican de neumáticos que se instaló en plena pista por seguridad tras la tragedia de San Marino. Dicha chicana, apodada Beirut por los propios pilotos, por su parecido con un control de seguridad, causó problemas en los entrenamientos. Ese mismo año, un renovado circuito de Jerez regresó al calendario cubriendo el retraso en la reforma del Autódromo de Buenos Aires y albergando el Gran Premio de Europa. Sumaja venció a Damon Hill y logró en esa carrera una importantísima victoria para la eventual obtención de su primer campeonato. Tres años más tarde, el circuito andaluz tuvo que ejercer de nuevo de alternativa de emergencia ante la caída del Gran Premio de Portugal, en esta ocasión acogiendo la última prueba del año, con Jax Villeneuve y Mijael Sumaja separados por un solo punto. En clasificación, Villeneuve hizo un tiempo de 1-21-0-72. Catorce minutos después, Sumaja hizo un tiempo idéntico al del canadiense. Y 25 minutos más tarde, Heinz Harald Frensen, compañero de Villeneuve, también igualó el tiempo ante la incredulidad generalizada. La pole se la quedó Villeneuve al ser el primero en hacer el tiempo. Sumaja se puso en cabeza en la salida y mantuvo su posición tras las paradas, con Villeneuve cada vez más cerca. En la vuelta 48, se decidió atacar a Sumaja, y entonces... La maniobra, muy similar a la que tres años atrás le permitió conservar el título ante Damon Hill, se volvió en contra de Sumaja en esta ocasión. El alemán tuvo que abandonar y fue posteriormente descalificado del campeonato. Villeneuve se dejó ir en lo que restaba de carrera y dejó que los McLaren le pasasen al final, con tal de sumar puntos y ganar el título. Mika Hakkinen se subió al peldaño más alto del podio por primera vez en su estancia en la Fórmula 1. Y cuando el himno finlandés sonaba por la megafonía del circuito jerezano, unos no invitados de honor irrumpieron en la ceremonia. Pedro Pacheco, alcalde de Jerez, y Manuel Chávez, presidente de la Junta de Andalucía, llegaron al podio tras forcejear con la seguridad del circuito, reclamando que tenían derecho a entregar trofeos al haber pagado la prueba, y llamando chorizo y sinvergüenza a Carlos Gracia, presidente de la Federación Española de Automovilismo, que abandonó el podio poco después. Max Mosley, por aquel entonces presidente de la FIA, presentó el trofeo al ganador como estaba planeado, pero Pacheco y Chávez entregaron los trofeos a David Coulthard y Jacques Villeneuve, ocupando lugar de Gracia y de un dignatario de Mercedes-Benz. Todo esto con Plácido Domingo, que tenía que entregar una botella plateada al ganador en medio del caos, sin saber dónde meterse. Este incidente fue el punto y final de Jerez, como sede de un gran premio, ya que fue proscrita por la FIA, pero el trazado se ha mantenido como un popular escenario de test invernales. Mormeló siguió albergando carreras en temporadas sucesivas, en un trazado renovado en 1995. Michael Sumaja se hizo con la victoria dos años seguidos, con Benetton y Ferrari. La segunda, en 1996, es una de las más recordadas de su carrera, dando una auténtica exhibición en una pista negada en la que llegó a rodar tres segundos por vuelta más rápido que sus rivales. Tras dos años de victorias por parte de los campeones Jacques Villeneuve y Mika Hakkinen, en la edición de 1999, el gran premio de España contó con no uno, sino dos españoles sobre la pista. Nacido en Barcelona en 1971, Pedro Martínez de la Rosa se había hecho un nombre en Japón, donde era y es conocido como Nipponichi, el número uno de Japón. Ganó la Fórmula 3 del país en 1995 y firmó un 1997 espléndido, en el que el catalán se llevó la fórmula Nippon, dominando de cabo a rabo con seis victorias y diez podios en diez carreras, y el campeonato japonés de GTs. 4.500 kilómetros a los mandos de un Jordan como probador en 1998 sirvieron para que el equipo Arrows le confiara uno de sus asientos en 1999, con el apoyo de Repsol. El segundo piloto español era otro catalán, llamado Marc Gené. El de Sabadell ganó la primera edición del Euroopen by Nissan a los mandos del monoplaza de un viejo conocido, Adrián Campos. El premio incluía un test con el equipo Minardi, y las pruebas fueron satisfactorias, lo que propició que la modesta escudería italiana confirmara Gené como nuevo piloto oficial, con patrocinio de Telefónica. En el primer gran premio de la temporada, en Australia, los pilotos españoles tuvieron suertes totalmente diferentes. Gené fue la cruz de la moneda, siendo arrollado por Jarno Trulli cuando rodaban dúo décimo lugar, pero Pedro de la Rosa dio la alegría de la madrugada española alcanzando la sexta posición con su Arrows y obteniendo en su debut el primer punto de un piloto español desde 1989. La prensa destacó la actuación de de la Rosa como impresionante, algo que sería difícil volver a ver durante la temporada. Estaban en lo cierto, los españoles pilotaban dos de los peores monoplazas de la parrilla, y después del éxtasis inicial tuvieron que lidiar a lo largo del año con un duro baño de realidad. La temporada de de la Rosa fue la más accidentada de nuestros representantes. Después de conseguir ese punto, solo pudo terminar cuatro grandes premios más. En España, donde fue un décimo, Francia, Hungría y Japón. En el resto padeció todo tipo de incidentes. Problemas mecánicos, accidentes. En total, once grandes premios en los que el catalán no pudo cruzar la línea de meta. La temporada fue algo mejor para Marc Gené, que pudo terminar diez grandes premios con su Minardi. Llegó a sumar un punto al quedar sexto en el Gran Premio de Europa, en Nürburgring, batallando en los últimos giros con los dos grandes protagonistas del campeonato, Mika Hakkinen y Edir Vaino. Tuvo que abandonar en seis ocasiones por diversos problemas, entre ellos un accidente en Santa Devota, una rotura de caja de cambios que le impidió disputar el Gran Premio de España, y un desafortunado choque con el propio de la Rosa en Monza. La llegada del siglo XXI trajo consigo numerosos cambios, pero en la Fórmula 1 las cosas seguían exactamente igual para los pilotos españoles. De la Rosa pudo terminar seis grandes premios y consiguió puntuar con dos sextas posiciones en el Gran Premio de Europa y Alemania. En este último salió con su Arrows desde un fantástico quinto lugar, la mejor posición de salida de un piloto español en la historia hasta ese momento. Por desgracia, los problemas mecánicos volvieron a hacer mella. La mayor crueldad que sufrió el catalán tuvo lugar en el Gran Premio de Austria. Después de salir airoso de una salida bastante accidentada y adelantar al Sauber de Mika Salo en la Vuelta 4, Pedro se encontraba en puestos de podio. Mantuvo a raya durante 25 vueltas al Ferrari de Rubens Barrichello, hasta que su caja de cambios se rompió, perdiéndose la oportunidad de conseguir el que habría sido su primer podio en Fórmula 1. Por lo demás, diez abandonos más del barcelonés, alternando averías y accidentes, hicieron que terminara el Mundial tres puntos por detrás de su compañero Josh Verstappen. Entre esos incidentes destaca el sufrido en el Gran Premio de España, donde se llevó por delante a Jean Alesi. Le fueron mejor las cosas a Gené en cuanto a fiabilidad, pero no en cuanto a resultados. Sufrió dos abandonos por errores propios y seis más por problemas mecánicos, consiguiendo dos octavas posiciones como mejores resultados en toda la temporada. Al menos pudo terminar el Gran Premio Patrio en decimocuarto lugar, en una carrera que Mika Hakkinen ganó tras una mala parada y un pinchazo lento de Mijael Sumaja. Al terminar la temporada, De La Rosa perdió su patrocinio y fue reemplazado en Arrows por el brasileño Enrique Bernoldi. Ya comenzada la temporada 2001, Pedro fichó por Jaguar para sustituir a partir de la quinta prueba al brasileño Luciano Burti, a pesar de un amago de demanda por parte del equipo Prost, con quienes había acordado ser piloto de pruebas a las órdenes. de su amigo Joan Villa del Prat, diez días antes. Estos reclamaron el cumplimiento de su acuerdo a pesar de que De La Rosa firmó no haber firmado nada. Respecto a Marc Gené, este sufrió el cambio forzoso de filosofía de Minardi, que tenía nuevos propietarios y atravesaba problemas económicos. Después de que Telefónica diese por terminado su patrocinio, William se puso en contacto con Gené para incorporarle como piloto probador de la escudería británica. En menos de un mes, Minardi anunció su nueva dupla de pilotos, Tarso Márquez, proveniente de la carta americana, y un joven talento de unos 19 años que sorprendió a todo el mundo, un joven asturiano llamado Fernando Alonso. Cuando Marc Gené llegó a la Fórmula 1, Alonso, que lo había ganado todo en el karting, ocupó su plaza en el equipo de Adrián Campos en el Euroopen by Nissan. Teniendo como compañero al madrileño Antonio García, Alonso se llevó el campeonato y con ello la oportunidad de probar un Fórmula 1 con la escudería Minardi. En esta prueba sorprendió tanto que empezaron a negociar un contrato de larga duración nada más bajarse del coche. Un contrato del que se apoderó Flavio Briatore, convirtiéndolo en una especie de cesión. Alonso estaría un año en Minardi y en 2002 se incorporaría a Renault, que había comprado Benetton. Y así fue. La temporada del asturiano fue brillante. A pesar de no poder conseguir ningún punto, ya que su monoplaza no daba para más, las actuaciones de Fernando llamaron poderosamente la atención. En cada gran premio calificaba muy por encima de sus compañeros y en carrera hacía lo mismo siempre y cuando la fiabilidad del Minardi se lo permitía, obteniendo una décima posición en Alemania como mejor resultado. Cometió solamente dos errores, un accidente en Imola y otro en Spa-Francorchamps justo antes de empezar el gran premio. Además, sufrió otros siete abandonos por problemas mecánicos. A lo betense le llegaban críticas positivas de todas partes, incluyendo de Paul Stoddart, el dueño de la escudería, que destacó su actuación en el gran premio de Japón como algo increíble. En esta carrera, la última de la temporada, terminó en la undécima posición por delante de cinco pilotos, algo que fue descrito por el propio Stoddart como 52 vueltas de clasificación por parte de Fernando. Por otro lado, Pedro Martínez de la Rosa atravesó una temporada difícil con Jaguar. Se incorporó como piloto oficial en el quinto gran premio, en España, compartiendo garaje con el expiloto de Ferrari Edirwein. El catalán terminó siete grandes premios y se tuvo que retirar en otros seis, dos de ellos por accidentes y cuatro por problemas mecánicos. En cambio, pudo terminar en los puntos en dos ocasiones, en Canadá con una sexta posición y en Monza, pasando por meta quinto. El desarrollo de la temporada quedó escenificado en los hechos ocurridos en el Gran Premio de España de 2001. De la Rosa sufrió un accidente con Heinz Harald Frensen en la Vuelta 5, y Alonso terminó décimo tercero tras mantener detrás durante toda la carrera a los Benetton. Pero el momento memorable de la prueba lo volvieron a protagonizar Mika Hakkinen y Mijael Schumacher. El alemán había dominado la carrera hasta que una vibración en los neumáticos le hizo perder el liderato con el finlandés tras su segunda parada. Hakkinen se disponía a ganar por tercer año consecutivo en Barcelona, pero en la última vuelta su motor dijo basta. Esta rotura le brindó la victoria al piloto de Ferrari, en el que fue el último año de su gran rivalidad. De cara a 2002, de la Rosa fue confirmado para una segunda temporada en Jaguar, y Fernanda Alonso, una vez concluida su cesión en Minardi, se incorpora a la estructura de la recién llegada Renault como piloto de pruebas, mientras que Jenson Button y Gernotrulli serían los pilotos oficiales. Durante toda la temporada, Fernando se mostró muy rápido y competitivo en las jornadas de test a los mandos del monoplazo francés. Con Genet y Alonso como pilotos probadores de sus respectivos equipos, Pedro Martínez de la Rosa fue el único piloto español en competir en la temporada 2002, pero el catalán firmó la que por aquel entonces fue su peor temporada en la Fórmula 1, en medio de un ambiente enrarecido con el equipo y con su director, Niki Lauda. Por primera vez, de la Rosa no pudo sumar ningún punto, y se vio superado por su compañero Ed Irvine en prácticamente todas las carreras del campeonato. De hecho, su actuación en el Gran Premio de España de 2002, dominado por su maja, terminó con un trompo en la segunda vuelta, uno de sus ocho abandonos ese año. Pedro firmó dos octavas posiciones como mejores resultados, mientras que el británico Irvine consiguió puntuar en tres ocasiones, una de ellas en el podio. Al acabar la temporada, Irvine terminó su contrato y su carrera en el automovilismo, y Jaguar llegó a un acuerdo con De La Rosa para rescindir el año de contrato que le quedaba. De La Rosa tuvo que buscar a Comodo en la Fórmula 1 y lo encontró en Walking, con el equipo McLaren. Consiguió hacer unos test con los británicos y después de sorprender con sus tiempos, firmó como piloto probador para la temporada 2003. Pero la parrilla no quedó huérfana de pilotos españoles. Ese año nació el binomio en pista entre Renault y Fernando Alonso. A pesar de las intenciones del jefe de equipo Flavio Briatore por mantener el mismo dúo de pilotos para la temporada siguiente, Renault acabó sustituyendo al joven Jenson Button por el piloto español. Alonso se convirtió así en el único español que formaría parte de la parrilla como piloto oficial en la temporada 2003. Junto a Yarno Trulli, Fernando se puso a los mandos de un Renault que empezaba a mostrarse competitivo, y el asturiano solo tardó dos grandes premios en hacer historia. En el circuito de Sepang, en Malasia, Fernando dio la campanada consiguiendo la pole justo por delante de su compañero, convirtiéndose en el piloto más joven de la Fórmula 1 en conseguirlo y en el primer piloto español que lograba tal hazaña. En carrera, Alonso lideró las trece primeras vueltas antes de parar en boxes, y a pesar de la fiebre que arrastraba y de problemas con el cambio, el piloto de Renault cruzó la meta en tercera posición, siendo el piloto más joven de la historia en pisar el podio y cogiendo el relevo al marqués de Portaco, 47 años después, como el segundo piloto español en un podio. La proeza del de Oviedo empezó a atraer aficionados y a copar un lugar importante en las portadas de los periódicos españoles. El fenómeno Alonso explosionó a la par que sus resultados, y su segundo podio llegó un gran premio después, en Brasil. Después de partir décimo bajo la lluvia, Fernando se colocó eventualmente tercero. A dieciséis vueltas del final, Mark Webber estrelló su Jaguar en la recta de meta de forma violenta. Fernando, que llegaba detrás, no deceleró y se encontró con un neumático en medio de la pista, perdiendo el control y chocando fuertemente contra las protecciones. No sufrió lesiones importantes, pero fue atendido en plena pista y trasladado en ambulancia. La carrera fue detenida y terminada en ese punto, y dirección de carrera determinó el resultado con las posiciones dos vueltas antes de la suspensión, por lo que Fernando terminó en la carrera tercero, pero sin poder subir al podio. Dos grandes premios después, Alonso sí pudo subir al podio, al conseguir una meritoria segunda posición en casa, en Monomeló, entre los Ferrari de Mijael Sumaja y Rubens Barrichello. Después de este baño de masas, Alonso prosiguió en una línea regular, alternando cuatro top 5 en carrera con tres abandonos y situándose sexto en la general. La confirmación llegó en el decimotercer Gran Premio de la temporada, en Hungría. Fernando consiguió la segunda pole de su trayectoria deportiva, y en esta ocasión no cedió el liderato ante nadie, mostrando un ritmo demoledor e incluso doblando a un discreto Schumacher. Así llegó el momento más importante del automovilismo español hasta entonces. Fernando Alonso se coronó como el ganador más joven de un Gran Premio de Fórmula 1, y fue el primer piloto en poner la bandera de España en lo más alto del podio. Fernando Alonso terminó la temporada de forma agridulce, con dos abandonos por problemas mecánicos y una octava posición en Italia. En ese Gran Premio compartió parrilla con Marc Genet, quien tras tres años como probador de Williams, pudo volver a participar en un Gran Premio sustituyendo a Ralf Schumacher, que no se había recuperado de un accidente en un test. Genet, que fue avisado a la mañana del sábado, consiguió calificar en una gran quinta posición y terminó la carrera en ese mismo puesto, firmando su mejor resultado en el Mundial. En 2004, Fernando Alonso tuvo una temporada agridulce. Consiguió una pole en Magni Kurs, carrera en la que terminó segundo, y otros tres podios en Australia, Alemania y Hungría. Pero algunos problemas mecánicos y cinco abandonos le lastraron. El asturiano explotó al máximo el sistema de salidas de su Renault para firmar algunos inicios de infarto. Y se mostró competitivo durante todo el campeonato, luchando de tú a tú con su compañero Jarno Trulli, quien consiguió su única victoria en la Fórmula 1 en Mónaco. En ese gran premio, Alonso rodaba tras Trulli, pero un incontrolazo con Ralf Schumacher en el túnel le dejó fuera de combate. El italiano también privó a Alonso de un podio en casa, siendo cuarto el español en una carrera dominada por mi hija el Schumacher. Después de una batalla igualadísima entre los dos Renault, separados solamente por un punto a favor del italiano, Jarno Trulli se marchó a Toyota a falta de tres grandes premios, y fue reemplazado por el canadiense Jacques Villeneuve. Finalmente, Fernando terminó la temporada en cuarto lugar, solo tras los Ferrari y el bar de Jenson Button. Por otra parte, Marc Genet volvió a reemplazar al hermano del Kaiser en Williams, después de que éste sufriera un fuerte accidente en Indianápolis. Participó en dos grandes premios, en Francia y Gran Bretaña, pero acabó ambas carreras fuera de los puntos, en décimo y duodécimo lugar. De nuevo, el dominio de Ferrari y Michael Sumaja fue aplastante en 2004. El alemán obtuvo su séptimo título y el quinto consecutivo con Ferrari. El cabalino rampante arrasaba ante sus competidores y la temporada 2005 prometía ser más de lo mismo. Nadie en Ferrari contaba con que un equipo francés y un tipo de Asturias con ansia de victoria pudiera saltar su trono. Nadie contaba con que éste iba a ser el año del automovilismo español, el año de Fernando Alonso. Todo está de acuerdo por ahora. Quedan dos segundos, un segundo para que arranque el Mundial 2005. Se va a apagar el semáforo, comienza el Mundial, comienza el espectáculo. Sale Fisiquela bien, vemos por detrás a Fernando que se va al medio, le toca a Barriquelo. Justo antes de Ascari, ¿cómo ha aguantado Fernando? No tiene un mundo gobernante, no tiene absolutamente nadie. Vamos a por la segunda victoria española de la historia de la Fórmula 1. Fernando, primero, ya no, segundo. Esta última copa, la última copa. Los brazos en alto de Fernando Alonso. Las manos fuera del corte. Y ahí está Fernando en el podio otra vez. Ahí está el más alto. Ahí está la imagen. No está más rápido, no está más rápido. Lo intentaba Michael Sampel. Fernando, no está más rápido. Fernando, no está más rápido. Seguido por Michael Schumacher, que ha recortado distancias. Ahí está la bandera de España, bandera de Francia y bandera de cuadros. Bueno, pues ahí está el más grande. Se levanta de nuevo la afición en la grada. Fernando, Fernando, Fernando. Fernando, Fernando. Fernando, 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 Fernando. Madre mía, que esto es hoy va a ser eterno. Última vuelta, última vuelta. La verdad es que muchas van a tener agujetas porque durante toda la carrera se han izado. La verdad es que muchas van a tener agujetas porque durante toda la carrera se han izado. La verdad es que no es la victoria. Es que no hay que estar, ese es la cara. Esa es la cara. La verdad es que no es que lo fonde. Fernando, el momento de cabeza. Vemos por detrás a Felipe Paz. El fuerte, Fernando. Fernando está aquí. Fernando, la prima forma. Básicamente entra a la meta. Victoria para Michael Sampel. ¡Vamos a ver qué coche es ese Raikkonen! ¡Es Raikkonen fuera! ¡Es Raikkonen! ¡Raikkonen rompe! ¡Raikkonen ha roto de nuevo el motor! ¡Es increíble! ¡Se ha quedado en medio de la pista! ¡Fernando Alonso líder! ¡No me lo puedo creer! ¡Fernando por detrás se va por otro lado! ¡Es peligroso! ¡Fernando tiene que pasarlo ni siquiera allá! ¡Un segundo para que empiece el Gran Premio! ¡Gran Premio histórico! ¡71 horas por Fernando! ¡Ocho vueltas para el final! ¡Sólo le quedan ocho vueltas a Fernando! ¡Fernando esta temporada mágica para él! ¡Magic Alonso caminando hacia la victoria! ¡Victoria no de carrera, pero sí! ¡Victoria de campeonato para él! ¡Val de las cuadras para Kimi! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Aquí se estrelló hace unos años! ¡Fernando campeón del mundo! ¡Y Fernando Alonso se va por acabar campeón! ¡El vigésimo octavo campeón del mundo! ¡Más joven de la historia! ¡El Ricardo Alonso caminando en el mundo! ¡Momento histórico! ¡Ahora! 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 ¡Gritando Fernando! ¡Ahora! ¡Se lo ha quitado toda la presidencia! ¡Ah! ¡Se ha quitado el casco con tranquilidad! ¡Tiene a todos los suyos ahí! El sueño se hizo realidad. Siete victorias, seis poles y quince podios convirtieron a Fernando Alonso en el piloto más joven de la historia en ganar el mundial tras imponerse a Kimi Raikkonen. Y también con 24 años de edad en el mejor piloto de la historia del automovilismo español. España entera se echó a la calle a celebrar la victoria de Alonso en una categoría que se convirtió en deporte nacional, rivalizando con el fútbol. Las portadas de todos los periódicos hablaban de la hazaña de Alonso y casi 14 millones de españoles vieron cruzar a Fernando la línea de meta. Le nombraron hijo predilecto de Oviedo, su ciudad, recibió el premio Príncipe de Asturias de los Deportes y celebró con 20.000 aficionados su triunfo. Pero Fernando sorprendió a finales de ese mismo año al anunciar su futura incorporación a McLaren. En palabras del propio Alonso, era una oportunidad que no podía dejar escapar y confirmó que en cuanto terminara el 2006 con Renault se incorporaría al equipo inglés en 2007. Allí se uniría con Pedro de la Rosa, que era su piloto de los viernes y que ya había tenido la oportunidad de debutar con el equipo en el Gran Premio de Bahrain de 2005, sustituyendo al lesionado Juan Pablo Montoya, calificó en octava posición y terminó quinto, consiguiendo además la vuelta rápida. Después de tan inesperado anuncio, Fernando afrontaba 2006 defendiendo título con el número uno en su Renault, y vaya si lo hizo. El asturiano protagonizó un arranque de temporada espectacular. No se bajó del podio en los primeros nueve grandes premios, anotando seis victorias en Bahrain, Australia, España, Mónaco, Gran Bretaña y Canadá, cinco poles y tres segundas posiciones. Llegó a obtener una distancia de 25 puntos ante el segundo clasificado, Schumacher, una distancia que se fue acortando a partir del Gran Premio de los Estados Unidos, donde los neumáticos Bridgestone empezaron a imponerse a los Michelin, y de la prohibición del Mazdamper a partir del Gran Premio de Francia. En este periodo, Juan Pablo Montoya se marchó repentinamente del equipo McLaren, y Pedro de la Rosa fue nombrado como segundo piloto para las últimas ocho carreras, a partir del Gran Premio francés. Mientras, el Kaiser consiguió tres victorias consecutivas y redujo la distancia a solo 11 puntos. Pero su racha de triunfo se detuvo en el Gran Premio de Hungría, donde la lluvia y el caos se apoderaron de una carrera épica. Tras varias penalizaciones, Schumacher salía a un décimo y Alonso décimo cuarto en un húngaro ring empapado. Al terminar una primera vuelta legendaria, Schumacher era cuarto y Fernando sexto, pero Lovetense, que tenía más ritmo, terminó sobrepasando al heptacampeón y en solo 18 vueltas se puso líder del Gran Premio. De la Rosa, que había conseguido su mejor posición en parrilla con un cuarto puesto, se mantenía en una pelea estratégica por el podio mientras Alonso se distanciaba del grupo. Pero en la vuelta 51, Fernando terminó su carrera contra las protecciones. ¡Es Fernando fuera! ¡Fernando fuera! ¡Fernando fuera! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Saltan aquí todos los seguidores de...! No, no, ahí ha perdido algo, ¿eh? No, 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 rueda trasera, rueda trasera, rueda trasera. Mal montada, ha perdido la tuerca, ¿eh? Sí, 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 ha perdido la tuerca, ha salido una pieza. Una tuerca mal fijada en su neumático trasero derecho dejó el carrerón del piloto de Renault en nada. Su maja se puso segundo con una arriesgada estrategia ahorrando una parada, pero sus gomas le hicieron sufrir más de la cuenta. Pedro de la Rosa no quiso desaprovechar esta oportunidad y se lanzó al ataque de Xumi. Después de unos cuantos intentos con el alemán saltándose el achican, el catalán le ganó la posición a cinco vueltas del final. Ahora queda Pedro que se empareja otra vez, están emparejados, ahora sí vamos al cabrón, se emparejará el chican otra vez Michael que le quiere dejar pasar. ¡Increíble! Su maja terminaría octavo con la suspensión rota. Tiene problemas Michael, se queda Michael, se queda Michael, así son las carreras, estas son las carreras. Va a ganar Jenson Button, sí, sí, pueden ustedes creerlo. Tras un Jenson Button que había conseguido su primera victoria, Pedro Martínez de la Rosa obtuvo en su gran premio número 67 su primer podio en la Fórmula 1, entrando en la historia como el tercer piloto español en subirse a uno. La pelea por el título prosiguió en los siguientes tres grandes premios. Tras ser segundo sobre Xumaha en Turquía, el motor dejó tirado a Alonso en Monza, donde el alemán anunció su retirada poco después de obtener una emotiva victoria. Una victoria a base de estrategia en Shanghái sobre Alonso le permitió empatar a puntos con Fernando a falta de dos carreras, Japón y Brasil. En el país nipón, Ferrari dominaba por completo el fin de semana y Xumaha lideraba la prueba con Alonso a una cierta distancia, pero tras efectuar su segunda parada... El motor del Ferrari se rompió, dando paso así a Fernando Alonso para ganar la carrera y sentenciar el Mundial a su favor. Con una ventaja de 10 puntos, Alonso solamente necesitaba puntuar en Interlagos. Y, como todos sabemos, así fue. Última de la temporada, más al frente, y rejones detrás, dando trozo por el interior... Ahí se ha quedado, se ha quedado en el alcalde... Fernando Alonso, camino del segundo título mundial, seis vueltas... Después de tantas y tantas, después de 17 carreras... De nuevo en Brasil, de nuevo en Interlagos... Agita el puño Felipe Massa, pero todos de pie... Fernando Alonso, va a tapar la línea de meta... Campeón del mundo, Fernando Alonso... ¡Qué grande Fernando! Fernando Alonso se coronó como el bicampeón más joven de la historia... Con su segunda posición en Brasil. Yo quiero dar las gracias a todo el equipo por el tremendo esfuerzo que han hecho estos años. Es mi última carrera con Renault y qué mejor manera de salir por la puerta grande con los dos campeonatos del mundo. Y en momentos difíciles y incomprensibles decisiones de este año, nos mantuvimos unidos. Somos los campeones y se lo merecen todo, mis compañeros y mi gente. Muchas gracias. El asturiano, como el año anterior, regresó a su ciudad natal para celebrar nuevamente su hazaña. Con la marea azul tiñendo las calles de Oviedo de los colores del equipo Renault y de la bandera de Asturias. Una combinación de colores que no sería tan común en 2007 tras el ya anunciado fichaje de Fernando por McLaren. A pesar de un final de temporada aceptable por parte de De La Rosa, con dos quintos puestos en Turquía y China, el piloto barcelonés tendría que volver a su rol de probador en 2007, ya que la apuesta de McLaren para acompañar a Alonso era un joven piloto británico campeón de la GP2, Lewis Hamilton. Al volante de uno de los McLaren más dominantes de los últimos años, el MP4-22, el joven piloto británico enseñó los dientes rápidamente, subiendo al podio en sus nueve primeras carreras. En ese periodo, Alonso obtuvo dos victorias en Malasia y Mónaco y sumó seis podios, entre ellos un tercero en el Gran Premio de España tras Felipe Massa y Hamilton a pesar de salirse de pista en la salida. Pero carreras más flojas en Bahrein, Canadá y Francia le situaron por detrás de su compañero en la general. La distancia entre Hamilton y el asturiano se redujo a solo dos puntos en el alocado Gran Premio de Europa, en el que el británico fue rescatado por una grúa tras salirse de pista, mientras el último clasificado lideraba con el peor coche de la parrilla. Alonso terminó llevándose la carrera tras una dura batalla con Felipe Massa, que tuvo su continuación en la antesala del podio. La creciente tensión, La creciente tensión entre Hamilton, Alonso y McLaren terminó por estallar a raíz de dos sucesos que marcaron la temporada. El primero fue la investigación, conocida como Spygate, a la que fue sometido el equipo británico desde junio, por un caso de espionaje en el que obtenían información confidencial de Ferrari con el conocimiento de ingenieros y pilotos. Esto derivó en una multa de 100 millones de dólares y su descalificación del Mundial de Constructores en septiembre. Mes y medio antes de esta decisión, la clasificación del Gran Premio de Hungría echó más leña al fuego. A poco de acabar la Q3, Alonso obstaculizó deliberadamente el último cambio de gomas de Hamilton al quedarse parado en su pit, impidiendo que el británico pudiese dar una última vuelta. Fernando argumentó que su compañero le había bloqueado antes y que le correspondía una vuelta extra, pero los comisarios le sancionaron con la pérdida de la pole que había obtenido y una sanción de cinco posiciones. Hamilton terminó llevándose el Gran Premio, con Alonso en cuarta posición. A falta de seis carreras para el final, el británico partía con siete puntos de ventaja, pero Alonso sacó el martillo y empezó a batir a Hamilton carrera por carrera. En tres grandes premios consecutivos, entabló tres podios y una gran victoria en Monza, y se situó a tan solo dos puntos de cara a la prueba de Fuji, donde los dos McLaren se batieron bajo el diluvio japonés. Después de 20 vueltas detrás del safety car, Hamilton lideraba la carrera. Alonso se encontró con mucho tráfico tras su parada, y después de 14 vueltas sorteándolo, trompeó en la curva 5, impactando contra el muro y quedando fuera de carrera. Hamilton terminó imponiéndose, y su ventaja de 12 puntos ponía en sus manos el primer punto de partido para llevarse el Mundial en China. Todo marchaba a la perfección, Hamilton hizo la pole y había liderado todo el gran premio en pista mojada. Cuando empezó a secarse, los neumáticos del británico se destrozaron. Problemas para Hamilton, tiene un neumático destrozado, atención que está en las lonas. Después de perder muchísimo tiempo en pista, Hamilton decidió entrar en boxes, pero sus neumáticos estaban tan en las lonas que no pudo trazar la curva que daba entrada al pitlane. Vamos a tener más remedio que seguir, se sale Hamilton. Pues espérate, espérate que puede estar el muro. Vamos a ver, vamos a ver. Cuidado, cuidado que está la puzolana. Se ha agachado, se ha agachado, se ha agachado en la puzolana. Bueno, bueno, bueno. Ahí está el milagro, ese era el milagro. Vamos a ver, está apasionando. Ese coche está clavado, ese coche está clavado. Esto es la Fórmula 1, el milagro existe. Hamilton tuvo que dejar su McLaren en la puzolana o en el santuario de San Canchao, como se le bautizó en España. Alonso, por su parte, terminó segundo y reavivó sus opciones de título. De esta forma, el campeonato se decidiría en el último gran premio, en Brasil. Pero a la lucha entre los dos McLaren se unió el hombre de hielo. Kimi, que se había mantenido en la tercera posición todo el año con su Ferrari, había sumado cinco victorias y encadenado cuatro podios seguidos. Tras su victoria en China, Raikkonen se situó a siete puntos. Nadie contaba con él para ganar el título. Pero si algo tiene la Fórmula 1 es que todo puede cambiar de un momento a otro. Cambió en el momento en el que Hamilton se salió de pista en la primera vuelta. Cambió cuando su caja de cambios le relegó hasta la decimoctava posición. Cambió cuando los Ferrari impusieron un ritmo frenético, llegando a sacarle un minuto de distancia a Alonso. Y cambió cuando Massa dejó pasar a Kimi para que el Pines se llevara al campeonato. Lo que parecía imposible ocurrió. Ahí está la bandera. Banderas cuadros para Kimi, gana. Massa segundo, Alonso ya no puede ser campeón. Tercera posición. McLaren ha perdido el Mundial. Los Mundiales. Ridículo asombroso de McLaren. McLaren había perdido el campeonato de forma increíble ante una Ferrari que regresaba a lo más alto de la clasificación tras los dos títulos de Alonso. Doce días después de este frustrante final y de toda la tensión con McLaren, Fernando rescindió su contrato con el equipo inglés para más tarde anunciar su regreso a Renault. Al llegar, el asturiano se percató de que el equipo francés no estaba tal y como lo dejó. Tras su marcha a McLaren, Renault inició su detlive, consiguiendo solamente un podio en toda la temporada. Alonso se puso al volante del R28 junto al debutante Nelson Pickett Jr., pero las mejoras no llegaron hasta mediados de temporada. Mientras tanto, lo mejor de Alonso fue una cuarta posición en Australia, cinco carreras en los puntos y una primera línea en Montmeló que terminó con rotura de motor en una carrera ganada por Kimi Raikkonen. El Renault mejoró considerablemente y después de un sorprendente segundo puesto de Pickett en Alemania, Alonso completó un final de temporada brillante. La única excepción se produjo en el nuevo circuito urbano de Valencia. Ideado como una promesa de elecciones autonómicas, la capital del Turia firmó un contrato de cinco años con Bernie Edleston para acoger el Gran Premio de Europa. Para ello, se diseñó un trazado alrededor del puerto deportivo que años atrás acogió la Copa América de Vela. En esta primera edición, Alonso no pasó de la primera vuelta tras un toque con Kazuki Nakajima y Felipe Masa se hizo con la victoria. En el resto de citas, Alonso consiguió cuatro cuartas posiciones, tres podios y dos victorias. La primera de ellas fue en el nuevo circuito urbano de Singapur, donde remontó desde el decimoquinto lugar hasta el peldaño más alto del podio, gracias a un amaño por parte del equipo francés que tardó un año en ser descubierto. En el conocido como Crashgate, Pickett chocó deliberadamente justo después de la primera parada de Alonso, que pasó eventualmente a situarse en cabeza. Su segunda victoria vino justo después, en el Gran Premio de Japón, donde se puso segundo en la salida y tomó las riendas de la carrera al superar a su amigo Kubitsa en boxes, sumando, esta vez sí, una victoria legítima. Alonso terminó la temporada en el podio del apoteósico Gran Premio de Brasil, la última prueba de la temporada. Mantuvo detrás al Ferrari de Raikkonen, mientras el mundo entero enloquecía con la batalla final bajo la lluvia entre Felipe Massa y Lewis Hamilton. El británico se hizo con el título adelantando a Timotlock en la última curva de la última vuelta. Después de que todo Brasil celebrase un título que duró solo 20 segundos en manos de Massa, en uno de los finales de una temporada más emocionantes de la historia de la Fórmula 1. Gracias a su sprint final, Alonso terminó 2008 en quinto lugar, y se esperaba mucho de Renault con el cambio de reglamento en 2009. Pero la marca francesa sufrió un bajón de rendimiento espectacular. Ese año, el equipo Brown ejercía un sorprendente dominio, incluyendo un doblete en Barcelona con Jenson Baton al frente y el primer triunfo en cinco años de Rubens Barrichello en Valencia. Alonso, mientras, tuvo que conformarse con pelear por los puntos. Acumulaba 13 en el ecuador de la temporada, con un quinto puesto en Montmeló, cuando se disputó el Gran Premio de Hungría. En una clasificación marcada por el terrible impacto de un muelle en el casco de Felipe Massa, el piloto de Renault obtuvo la pole en una Q3 caótica en la que el sistema de cronometraje se vino abajo varios minutos. Tras solo 12 vueltas liderando, tal y como había ocurrido tres años atrás, Alonso salió del pitlane con una rueda mal fijada, sufriendo un fallo mecánico poco después. A pesar de esto, este Gran Premio tuvo su lado positivo para el automovilismo español, ya que la escudería Toro Rosso hizo debutar al decimotercer piloto español de la Fórmula 1, Jaime Alguersuari. Nacido en Barcelona, este joven piloto tuvo una progresión meteórica bajo el ala de Red Bull, ganando la Fórmula 3 británica y rindiendo a buen nivel en la Fórmula Renault 3.5. En Hungría sustituyó al despedido Sebastián Burdé, convirtiéndose en el piloto más joven de la historia en participar en una carrera de Fórmula 1, con 19 años y 125 días. Terminó decimoquinto por delante de su compañero Buemi, pero solo pudo acabar dos grandes premios más, en Valencia y Brasil, tras sufrir tres problemas mecánicos y dos accidentes. Alonso, por otra parte, pudo puntuar en otras tres carreras, incluyendo un sexto puesto en Valencia. Justo una semana después de que la FIA sentenciase en contra de Renault por el Crashgate, Alonso consiguió su único podio de la temporada precisamente en Singapur. De esta forma, el asturiano se despidió por segunda vez del equipo Renault, ya que a finales de temporada se confirmó el eterno rumor. Fernando iba a ser el nuevo piloto de la escudería Ferrari. Junto a Felipe Massa, formaría parte del equipo italiano para la temporada 2010, el año con más presencia española de la historia. A Fernando Alonso y Jaimel Gersuari se sumó de nuevo a sus 39 años Pedro Martínez de la Rosa, esta vez con el equipo suizo Sauber. Con tres pilotos españoles en pista y dos grandes premios en España, había llegado el momento de tener el primer equipo constructor español de la historia. Después de que el proyecto Bravo F1, con Jordi Gené al volante, fracasase antes de nacer en 1992, Adrián Campos se lanzó de nuevo a la aventura de la Fórmula 1 a finales de 2009, ganando una de las tres plazas adjudicadas a nuevos equipos con el proyecto Campos Meta. Problemas financieros frenaron las expectativas del de Alcira, y tras semanas de incertidumbre sobre su participación, el equipo fue comprado por el empresario José Ramón Caravante y renombrado como Hispania Racing Team, plantándose casi con lo puesto y con un chasis diseñado por Dallara para el inicio de la temporada. En el desierto de Bahrein, Alonso tuvo un debut idílico con Ferrari, obteniendo la victoria desde el cuarto lugar de la parrilla, pero la primera mitad de la temporada dejó más sinsabores que alegrías. Su segundo puesto en Barcelona tras Mark Webber y un tercero en Canadá, se vieron ensombrecidos por pobres resultados en varios grandes premios. En Valencia solo pudo ser octavo mientras los Red Bull volaban sobre la pista, el de Fettel figuradamente y el de Webber literalmente. Resultados similares en Mónaco, Turquía y Gran Bretaña, mientras McLaren y Red Bull se repartían las victorias, dejaron Alonso a 47 puntos de la cabeza. La situación dio un vuelco en el polémico Gran Premio de Alemania. Los dos Ferrari batieron al poleman Fettel en la salida y comandaban la prueba, con Massa primero. Tras varias vueltas, Robes Medli transmitió al brasileño la orden de Ferrari. Este ejecutó la orden y Alonso se llevó la carrera, un incidente que no derivó en la pérdida del triunfo, pero sí en una multa de 100.000 dólares para la escudería, en la futura decisión de permitir las órdenes de equipo y en las críticas de prensa y aficionados a nivel global. Esta carrera marcó un punto de inflexión. Órdenes de equipo aparte, Ferrari volvió a pelear por victorias. En los siguientes siete grandes premios, Alonso ganó en Monza, Singapur y Corea. Y subió al podio en todos ellos, con la única excepción de un accidente bajo la lluvia en Bélgica, que terminó siendo decisivo para el desenlace del campeonato. Todo ello permitió a lo vetense ponerse al frente de la general desde Corea con una pequeña ventaja. Red Bull negó la primera bola de campeonato para Alonso en Interlagos, pero este se plantó en Abu Dhabi con ocho puntos de ventaja sobre Mark Webber y otros dos contendientes al título, Sebastian Vettel a 15 puntos y Lewis Hamilton a 24. Una tercera posición en parrilla con Vettel en la pole auguraba un domingo de campeonato, pero todo se torció desde la salida. Button pasó a Alonso y ponía a lo vetense en una situación difícil con Webber detrás. Si el australiano le pasaban boxes, Alonso empataba puntos con Vettel y perdería el Mundial por tener un cuarto puesto menos. Por tanto, Ferrari optó por cubrir a Webber con su parada, pero esa decisión resultó ser errónea. Nico Rosberg y Vitali Petrov habían parado desde un safety car anterior, y Fernando salió por detrás de ellos. Desde entonces, Alonso se pasó 30 vueltas detrás del Renault de Petrov sin poder adelantarle, y este tapón le costó otro lugar con Robert Kubica cuando éste paró. De este modo, Alonso perdió desde la séptima posición el Mundial con Sebastian Vettel, que se coronó como campeón por tan solo cuatro puntos. La temporada no fue demasiado exitosa para el resto del contingente español. Tras la marcha de BMW, Sauber no pudo desarrollar bien su poco fiable monoplaza, y de la rosa no logró igualar el rendimiento de su compañero Kamui Kobayashi. Abandonó en cuatro ocasiones por problemas mecánicos y en otras dos por colisiones, una de ellas en Barcelona. De las siete carreras que acabó, siendo una de ellas un dúo décimo puesto en Valencia por delante de Algersuari, solo pudo sumar puntos en Hungría con una buena séptima posición. Dos grandes premios después, su aventura en Sauber terminó antes de tiempo, siendo sustituido por Nick Heifeld para las últimas cinco carreras. Algersuari, por su parte, terminó 17 de las 19 carreras y comenzó el año de forma prometedora, con un noveno en Malasia y un décimo en Barcelona. Pero su toro roso era, a excepción de los tres equipos nuevos, el peor coche. Y Jaime no volvió a puntuar hasta la última carrera, terminando a tres puntos de su compañero Sebastián Buemí. En cuanto a Hispania, el equipo sobrevivió con dignidad a su primera temporada. Bruno Senna fue su piloto titular durante todo el año, pero fue Karun Chandok quien obtuvo el mejor resultado del equipo, un decimocuarto puesto en Mónaco, que les permitió terminar delante de Virgin a pesar de ser regularmente el equipo más lento. No obstante, el coche del indio fue ocupado más tarde por Sakon Yamamoto y Christian Tlin, sin grandes alardes. 2011 resultó ser un año de contrastes para los pilotos españoles, destacando a un Fernando Alonso que no peleó por el campeonato. La superioridad bruta del Red Bull impidió plantar batalla de forma regular a Sebastián Fettel, pero el Ferrari tuvo suficiente para brindar a Alonso una victoria en Silverstone y 10 podios. Rozó la victoria en Mónaco y Suzuka y terminó segundo en Valencia tras el intratable Fettel. En Barcelona, Alonso llegó a liderar las primeras vueltas tras una salida meteórica, pero su coche perdió ritmo a marchas forzadas y acabó quinto a una vuelta de quien sino Fettel. Alonso terminó un cuarto lugar siendo superado a final de año por Mark Webber, en una temporada de transición que debía ser la de confirmación para el Gersuari. Por desgracia, sería la última del catalán. Consiguió los mejores resultados de su carrera, con dos séptimos puestos en Italia y Corea. Puntuó en siete carreras, entre ellas un octavo puesto en Valencia, y superó en 11 puntos a Buemí. A pesar de ello, Toro Rosso decidió prescindir de él y de su compañero para la temporada 2012. Jaime trató de volver en años posteriores con Force India, pero todos los intentos fueron en vano, y su carrera de Fórmula 1 tocó a su fin. Hispania, por su parte, siguió su transcurso en el Gran Circo. Poco había cambiado respecto a 2010, y ni Vita Antonio Liucci ni Naran Kartikeyan lograron mejorar en exceso los resultados del equipo. Liucci consiguió un decimotercer puesto en Canadá, que les permitió superar de nuevo a Virgin. Y Kartikeyan fue sustituido a mitad de año por Daniel Ricciardo, por aquel entonces una joven promesa australiana bajo la tutela de Red Bull. Un gran premio después, Caravante vendió la estructura a un grupo de inversión madrileño que renombró el equipo como HRT. Grandes cambios se avecinaban en 2012. A pesar de la salida de Jaime Alguersuari, Fernando Alonso estaría acompañado en pista por otro piloto español, el incombustible de La Rosa. Pedro había tomado parte el año anterior en el Gran Premio de Canadá con Sauber, obteniendo una duodécima posición como sustituto de última hora del mexicano Sergio Pérez. En 2012 se sumó al renovado proyecto de HRT con base en la Caja Mágica de Madrid, como compañero de Naran Kartikeyan. La temporada, no obstante, fue igual de difícil que las anteriores. De La Rosa firmó buenas actuaciones en calificación en Mónaco y Suzuka, batiendo a varios rivales, y su monoplaza gozó de una fiabilidad aceptable, sufriendo solo tres abandonos por problemas mecánicos, pero en carrera no pasó de la decimoséptima posición. Kartikeyan fue batido por De La Rosa en las nueve carreras que ambos acabaron, pero en Mónaco consiguió el mejor resultado del equipo, un decimoquinto puesto. Esta vez, HRT no logró evitar el último lugar en constructores, y los vaivenes económicos del equipo, que fue vendido de nuevo a mediados de año, fueron el último clavo en el ataúd. Al término de 2012, el primer equipo español de la Fórmula 1 cerró su garaje para siempre. Por suerte, 2012 tuvo su cuota de resultados positivos para el automovilismo español, de nuevo de la mano de Fernando Alonso. El F-2012 comenzó la temporada por detrás de los coches punteros, pero el asturiano aprovechó las circunstancias de un caótico y tormentoso Gran Premio de Malasia para obtener la primera victoria del año. En el Gran Premio de España, Ferrari ya era capaz de pelear por los triunfos, pero en el camino de la segunda victoria de Alonso en Montmeló, se interpuso un sorprendente Pastor Maldonado, que aguantó desde la pole los ataques del Ferrari para conseguir su única victoria en la Fórmula 1. Tras sumar un podio en Mónaco, Alonso pudo redimirse ante su afición en un Gran Premio de Europa histórico. Hasta ese momento, siete pilotos distintos habían ganado las siete primeras carreras, y Vettel era el favorito para ser el primero en repetir, saliendo desde la pole. Alonso, por su parte, había sido un décimo en la Q2 más apretada que se recuerda. Desde ahí inició, el domingo, la carrera de su vida. Ya en la salida, el Ferrari número 5 ganó tres posiciones para ponerse octavo. Adelantó en pista Nico Hülkenberg y Pastor Maldonado, superó a Kimi Raikkonen y Kamui Kobayashi al alargar su primera parada, y se puso tercero por los problemas de Lewis Hamilton en boxes. En ese momento, un safety car le situó detrás de los líderes, Vettel y Romain Grosjana. En la resalida, Alonso rebasó al francés por fuera, y cuando Vettel empezaba a distanciarse, el alternador de su Red Bull falló. La misma avería sufrida por Grosjana, poco después, puso el triunfo en bandeja de plata, y Alonso consiguió llevarse una carrera épica ante la enfervorecida afición congregada en Valencia. ¡Fantástica! Aquella carrera resultó ser el canto del cisne para el Valencia Street Circuit. A lo largo de sus cinco ediciones, la carrera generó numerosos sobrecostes, muy por encima de los prometidos por el gobierno autonómico, y dejó un agujero de deudas en las arcas públicas. El gran circo abandonó Valencia para no volver, y el escenario de la gran victoria de Alonso languidece en el puerto de la ciudad a merced de la naturaleza. Alonso prolongó su buena racha con una pole y un segundo puesto en Silverstone, y una victoria desde la pole en Hockenheim, y gozaba de una ventaja de 40 puntos tras el Gran Premio de Hungría, a falta de nueve carreras. Esa ventaja, no obstante, se evaporó en las siguientes cinco carreras, debido a un violento accidente en la salida de Bélgica, un reventón en la de Suzuka por un toque con Kimi Raikkonen, y una racha de cuatro triunfos seguidos de Sebastian Vettel. Alonso obtuvo seis podios en las seis carreras que terminó antes de la última cita, pero no fue suficiente para recuperar el liderato, y llegó a Brasil con una desventaja de 13 puntos sobre el piloto alemán. Ganar el título en Interlagos parecía una quimera, y más tras clasificar séptimo, pero la carrera le brindó una oportunidad cuando Vettel sufrió un choque en la primera vuelta. Y Fernando por delante de Vettel también, Fernando por delante de Vettel que pierde posiciones, se sale Kimi Raikkonen, casi se lleva Vettel por delante, casi se lleva Vettel, sí, cuidado, hay un alerón que se pierde, accidente, puede haber, efectivamente es trompeado, Vettel trompeado mirando hacia atrás, ahora atención, Mandela Amarillo va a ver safety igual, puede haber safety, está el último Sebastian Vettel, está el último Sebastian Vettel. Milagrosamente, el piloto de Red Bull logró continuar sin daños, mientras Alonso escalaba a posiciones de podio, y consiguió terminar la carrera en segundo lugar, pero no fue suficiente. Vettel remontó hasta la sexta posición y Fernando se quedó a tres puntos de un tricampeonato que por tercera vez se escapó por la mínima. Alonso comenzó la temporada 2013 con un buen Ferrari que le permitió rozar la victoria en Australia y conseguirla en China y en España con buenas remontadas en carrera. Pero al contrario que el año anterior, su coche perdió comba pronto con el Red Bull de un imparable Vettel, y el piloto español tuvo que conformarse con ser el mejor del resto. Desde entonces subió al podio en seis ocasiones más, cuatro de ellas en segundo lugar tras Vettel y ninguna en lo más alto, suficiente para conseguir con solvencia su tercer subcampeonato. Su relación con la escudería, no obstante, pasaba por inevitables momentos de desgaste tras no haber conseguido el título, y se deterioró del todo en 2014, año en el que el inicio de la era turbo pilló a Ferrari con el pie cambiado. Alonso solo consiguió subirse al podio en dos ocasiones, un tercer lugar en China y un segundo puesto en Hungría que se quedó a tres vueltas de convertirse en victoria tras una resistencia titánica en cabeza. El resto del año, Alonso frecuentó la zona intermedia de puntos, incluyendo un sexto puesto en el Gran Premio de España que ganó su antaño compañero y posterior campeón, Lewis Hamilton. Sexta fue la posición que ocupó a final de año, y el idilio entre Fernando Alonso y el cabalino rampante agotó su ciclo. En 2015, el bicampeón español inició un nuevo proyecto junto a unos viejos conocidos. McLaren confió en el día veterano español para llevar a buen puerto su asociación con Honda, pero el MP430 resultó ser un coche desastroso en todos los aspectos, que solo permitió a Alonso sumar 11 puntos en dos carreras. Por suerte, la de Alonso no fue la única presencia española en parrilla. Este año debutaron dos grandes promesas del automovilismo español, Carlos Sainz Jr. y Roberto Meri. Sainz, que venía de ganar la Fórmula Renault 3.5, completó una buena primera temporada en Toro Rosso, sumando puntos en siete carreras y resistiendo la comparación con su joven compañero, Max Verstappen. Meri había llegado a la Fórmula 1 sin patrocinadores tras ser campeón de Fórmula 3, piloto del DTM, tercero en la Fórmula Renault 3.5 y disputar algunos entrenamientos libres con Caterham en 2014, pero tuvo que padecer un manor absolutamente inconducible con el que obtuvo una duodécima posición como mejor resultado. En este 2016, y así en Meri en parrilla, la batalla de los españoles para conseguir puntos prosiguió, ambos con mejores monoplazas que el año anterior, pero sin el nivel necesario para subir al podio. Alonso sigue confiando en el ascendente proyecto de Matlar en Honda mientras Sainz lucha por dar el salto a Red Bull, como hizo su ya ex compañero Max Verstappen. La progresión del madrileño quedó plasmada en el Gran Premio de España. Mientras Verstappen conseguía una histórica victoria rompiendo todos los récords de precocidad, Sainz terminaba en una gran sexta posición, su mejor resultado hasta el momento. En total, 13 pilotos españoles han disputado al menos un gran premio y otros dos no llegaron a clasificarse, pero no fueron los únicos en subirse a un Fórmula 1. A lo largo de los años, muchos otros han probado un trozo del pastel sin llegar a competir. Algunos lo hicieron en pruebas no oficiales en los albores de la Fórmula 1, como Alberto Puig Palau, Salvador Fábregas, Joaquín Palacio, Julio González Pola y César y Jesús María Azpeteguía, y otros en sesiones de entrenamientos libres oficiales como Danitlos y Daniel Juncadella. Pero la mayoría solo se subieron a un Fórmula 1 en test o pruebas en línea recta. Jordi Genet, Oriol Serviá, Antonio García, Borja García, Adrián Vallés, Roldán Rodríguez, Javi Villa, Marcos Martínez, Andy Suchek, Sergio Canamasas y la malograda María de Villota, que perdió la vida en 2013, un año después de un fatídico accidente contra un tráiler. 67 años de Fórmula 1 dan para mucho, incluso para un país como España. Dan para un cuarto puesto en el Norse Life, para un marqués en el podio, para una montaña mágica, para una pareja de Valencia y Barcelona, para incidentes, muchos incidentes, para un asturiano ganando una carrera, un campeonato, dos campeonatos, y todo ello en 67 años. La historia de España en la Fórmula 1 ha dado para mucho más de lo que se pueda pensar, y con las próximas generaciones a la vuelta de la esquina, esto no ha hecho más que empezar, pero esa ya será otra historia. La historia de España en la Fórmula 1 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 Gracias por ver el video